Y bueno continuamos con más de Kirby Aquí como podemos ver tengo el 19% Y es porque este nivel lo comencé y lo terminé Pero me faltó un cristal Y no hallaba la forma de encontrarlo Así que tuve que recurrir a una guía Y la guía me decía donde estaba Pero después probé y no hallaba como romper algo Donde hay que sacar ese cristal Y está un poquito difícil porque hay que cuidar un power up Hay que cuidar un power up Pero vamos a probar en esta ocasión a ver si me va bien Aquí está tenemos que Vamos a ver que pasa Este es el power up o el poder que hay que conservar Pero no es simplemente ese Sino que hay que combinarlo con otro poder Que está casi al final del nivel Así que solo es recomendable llevar un Llevar la roca sin mezclarlo con ningún otro Este nivel sí que me ha dado problemas Si este nivel está así Vamos a ver cómo se ponen los demás Ya que los niveles no están difícil Lo que está difícil es saber Qué clase de combinación uno va a necesitar En cada nivel Y eso me costó mucho Bueno mejor dicho yo no lo descifré Tuve que usar una guía para Saber exactamente Qué necesitaba para El último Cristal De verdad Aquí le tenemos que ganar a este Ahí la ganamos Y nos da el otro diamante O cristal Es un diamante también Pero en forma de estrella Ok vamos a ver Si puedo conservar esta roca Este es el cuarto Donde las arenas se elevan Y Hay que saber bien En qué lado del cuarto ir Porque si no vamos a quedar atrapados Como me pasó a mí la primera vez Viste cómo sube Y ya listo Vamos a ver Aquí viene la parte que no me gusta Bueno no no aquí Sino que al salir de este cuarto Ahí está alguien Que nos ayudó a salir de este cuarto Y bueno aquí Vamos a ver si puedo ir así Caminando como roca No 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 ¿Por qué le quieren ganar a... Oh no 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 Porque quieren Oh no puede ser Bueno aquí Tenemos que cuidar bien Ahí está Y por fin Wow Tanto me costó Porque se brinca Y cuando intento Tirarle el poder de la piedra Termino perdiéndolo Porque se va De largo Y de esta forma Se rompe este bloque Donde está el último Cristal Por fin Tanto trabajo Me costó esto Que tuve que recurrir A una guía Vamos a ver Y creo que va a terminar el nivel Agarré un sándwich Sí Bueno y por fin Tengo los tres cristales Quieres que haga otra Este Bueno vamos a ver Este como está Ahora Pero no esté como este Que acabo de terminar De difícil En el sentido Bueno es que los niveles Como lo dije No están difíciles Lo difícil es Saber que Poderes O combinaciones Vamos a utilizar Ya le gané Y esto que será Eso me parece Interesante Vamos a probar Ese power Lo terminé perdiendo Pero Aquí va a salir De seguro De nuevo Vamos a ver Ah nos dio El taladro O el El drill Ay no Triste A ver Este nivel Me gusta Se ven como Ruinas Del imperio Griego Bueno Romano O O cualquiera Los dos Como será el poder De ese Me atrae Pero Por el momento Estoy bien Con este Ok comida La necesito No Uy Uy Sí, ¿viste? Sí, después. Vamos a ver si no estoy dejando aquí un... ¡Wow! Estas rocas se están desquitando. A ver si no estoy dejando por aquí algún cristal, ¿no? Ah, no puede ser. Me están quitando. Necesito comida ahorita. No encontré ningún cristal. Ya pasé la primera área o sección de este nivel. Miren, aquí viene otro enemigo, ¿eh? Uno hay. Solo me queda un toque para perder. Ah, perdí. No puede ser. Perdí con un simple enemigo. Bueno, al menos aparezco aquí. Voy a explorar aquí abajo antes de continuar. Y aquí está el primer diamante. Pero para llegar a él no es tan fácil por lo visto. Tengo que subir todos estos... Eh... Lo que sea. Vamos a ver si me puedo comer ese. No, no me lo puedo comer. Este sí. ¿Me estás ayudando? ¿Me estás ayudando? Ah, ok. Gracias. Bueno, ¿y aquí cómo bajo? Entonces, tengo que... Bajar desde... Arriba. Ok. Aquí está. Ok. Y tengo que subir otra vez por todos estos niveles. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Hay una vida extra. Comida. ¿Me estás ayudando todavía o no? Mi hija me está ayudando con el Wiimote. De verdad. Vamos a ver... ¿Qué hay que hacer por acá? Una vida extra. Vamos a ver si hay algo por aquí. Una con otro... Un tomate o lo que sea. Estos son los... Cristales. No veo ninguno por aquí. ¿Para qué había algo por acá? Ahí está. ¡Uf! ¡Qué salvación! Pensé que no lo iba a lograr. Bueno, me falta uno. Seguramente está al final del nivel. O... Como el nivel anterior no tenía jefe. No sé cómo estará la situación en este... Bueno, aquí hay agua. Podemos ver. Ah... Pensé que a mí... Vamos a ver qué pasa con este pez. Lo vamos a meter al agua. A ver si nos da algo. No. Simplemente se explotó por sí solo. No hay nada por acá. No hay nada por acá. Ok, aquí... ¡Uy! ¡Wow! Eso estuvo cerca. Vamos a ver si no hay nada por aquí. ¿Alguna puerta al lado? Vamos a ver de este lado Tampoco Uy Uy, ya casi Vale, vale, vale ... ¿A donde? Aquí .. Espera ... mismo quiero ...法 ... какんo ¡Ay! ¡Ay! Pensé que me iba... Espero que esté por aquí. No hay nada. Espero no dejar el último cristal atrás. Eso sí me dolería. Es que se le salió el aire y no quería pegar. No sé, no lo aguantó. No sé, no lo aguantó. Porque está tirando la face, ¿ya viste? No sé, no sé. No sé, no sé. No sé si ya terminé el nivel, pero... Me falta un cristal. Aquí está el King DDD. Lo estoy controlando ahora. Él tiene este martillo gigante que me ayuda a romper cosas. Algo bueno. Vamos a ver si puedo romper el suelo, ¿no? Pero sí las paredes. Bueno, antes de continuar para arriba... Quiero ver... No. Vamos a explorar primero. No hay nada aquí. Simplemente fui a ganarme un golpe. Voy a continuar explorando allá abajo Antes de continuar aquí Comida Este nivel si está un poco largo Más largo que los que he jugado hasta ahorita en este juego Quizás el más largo Ok, ahí está Ahí está el cristal Así que me voy Tengo que bajar otra vez Voy a subir aquí Iba bien, la verdad Pero Sí ¿Quién? Tenía sueño, viste Porque bajó el pink ahí Vamos a ver Este es una especie de laberinto Voy lleno en vida Así que voy a ignorar cualquier comida que encuentre Aunque ya llegue al final de seguro Y este nivel Sí que estaba largo Agarré una vida extra Ok Y hasta aquí queda este nivel Que me tardé mucho la verdad Pero lo completé Así que nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!